Bienvenidos a nuestro vídeo sobre los animales más exóticos de Asia. Descubre junto a nosotros las maravillas de la fauna asiática con estos cinco ejemplos. El panda rojo, una especie en peligro de extinción que habita en las montañas de Nepal y China. El dragón de Kemudou, el lagarto más grande del mundo que vive en Indonesia. El mono narigudo, un primate endémico de borneo que se caracteriza por su singular nariz. El oso negro asiático, una especie que habita en los bosques de Asia y que está en peligro de extinción. El tigre de Bengala, uno de los felinos más majestuosos y temidos del mundo, que vive en India y Bangladesh. No te pierdas estas increíbles criaturas y acompáñanos en esta aventura por Asia.